El Estado brindó un reconocimiento al esfuerzo desplegado por un grupo de deportistas con discapacidad intelectual que brilló en los Juegos Mundiales de Verano de las Olimpiadas Especiales 2015, realizados en la ciudad de Los Ángeles, California, dejando en alto a nuestro país. Como resultado de su participación en diferentes disciplinas deportivas, las y los atletas, pertenecientes a la Asociación Olimpiadas Especiales Perú, obtuvieron 38 medallas, de las cuales 11 son de oro, 11 de plata y 16 de bronce. Los medallistas fueron recibidos por el presidente de la República, Ollanta Humalatazo, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Marcela Guaita, la primera dama Nadine Heredia y otras autoridades en Palacio de Gobierno, a donde llegó la delegación compuesta por 60 personas, de las cuales 44 son atletas y 16 forman parte del plantel directivo. Tengo contento con ustedes, chicos, chicas, por nos dar una alegría. Acá estamos desde el presidente de la República, con mi esposa, con ahí, con la ministra, congresistas, los directivos, el IPD y de los representantes de diferentes empresas del sector privado que están invirtiendo en el país. Porque como ven, hay empresarios que se ponen la camiseta y están invirtiendo en el país. ¿Y qué mejor que prefieren ustedes en el futuro del país? Creo que es fundamental porque ustedes nos dan un aire fresco, que es lo que necesitamos todos para sentirnos más orgullosos que nosotros. Porque estamos trayendo premios, estamos demostrando que aquí hay chicos y chicas que se ponen la camiseta del Perú y no nos achicamos, así sea que vayamos a Estados Unidos, a Europa, etc. Ahí jugamos de igual a igual los países que les ganamos. Gracias. Las personas que tienen discapacidades, necesitamos integrarlas a todos los países que se han creado en los niveles. Y el Ministerio de la Paz y Poblaciones Vulnerables está trabajando para ello. En el gobierno de Presidencia de Unión Humana hablamos de inclusión social. Y la inclusión social no la podemos entender si no incluimos también a las personas con discapacidad que en el Perú existen y algunas veces no las queremos ver, pero otras como hoy día nos alegramos y celebramos con ellos porque nos representan y no solamente representan al Perú, sino también a todas aquellas personas que a través del deporte han encontrado una realización personal. Ustedes también representan el esfuerzo de sus familias. De esas familias que se han que sin duda en cada uno de ustedes se han invertido mucho sol, ahora mucho cariño, mucho esfuerzo y que hoy día lo ven como este esfuerzo ha tenido un merecimiento y un reconocimiento. Yo quiero acá tener palabras especiales para las familias porque estos logros en el Perú no son personales, son de toda la familia y especialmente un reconocimiento a las instituciones que han que han oficiado la participación de toda la delegación y a las olimpiadas especiales de Perú que año tras año viene incentivando a los deportistas y les viene dando esas oportunidades. Aplausos Quiero agradecerles este espacio en nombre de los chicos, este espacio que les damos, el nombre de las autorretas y el nombre de los emprendedores. La delegación es un de las que les presentan a las personas que no solamente está convirtiando por poderistas, sino de un grupo grande que han venido atrás y que hace posible que ellos cumplan sus mujeres. Esa es nuestra también. Todos ellos han hecho posible que podamos estar en Los Ángeles y que esos chicos traigan muchísima, muchísima felicidad. Más primedades realmente a tener una gran sorpresa en la cara o en la peruana. Con este acto de reconocimiento, el Estado peruano reafirma su compromiso y apoyo a las personas con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión en los campos de la salud y rehabilitación, educación y deportes, trabajo y empleo de acuerdo a lo establecido en la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley Número 29973. Aplausos. 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 Gracias.